La vecina me conoce Por eso, por eso me llaman el hombre araña Yo espero que ella se duerma y me le sumo por la ventana Cuando salgo a beber y llego de madrugada Yo espero que ella se duerma y me le sumo por la ventana Pero que ella se duerma y me le sumo por la ventana Por eso, por eso me llaman el hombre araña Por eso, por eso me llaman el hombre araña Pero que ella se duerma y me le sumo por la ventana Pero que ella se duerma y me le sumo por la ventana Ayer pasé por su casa, los niños se alborodaban Ayer pasé por su casa, los niños se alborodaban Yo espero que ella se duerma y me le sumo por la ventana Yo espero que ella se duerma y me le sumo por la ventana Por eso, por eso me llaman el hombre araña Por eso, por eso me llaman el hombre araña Yo espero que ella se duerma y me le sumo por la ventana Pero que ella se duerma y me le sumo por la ventana Cuando me trepo allá arriba, el perro ya no me ladra Cuando me trepo allá arriba, el perro ya no me ladra Yo espero que él se duerma y me le sumo por la ventana Pero que ella se duerma y me le sumo por la ventana Por eso, por eso me llaman el hombre araña Por eso, por eso me llaman el hombre araña Pero que ella se duerma y me le sumo por la ventana Pero que ella se duerma y me le sumo por la ventana ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Cuando salgo a beber y llego de madrugada Yo espero que ya se duerma y me le subo por la ventana Y espero que ya se duerma y me le subo por la ventana Por eso, por eso me llaman el hombre araña Y espero que ya se duerma y me le subo por la ventana Espero que ya se duerma y me le subo por la ventana Y esto es... ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Por eso, por eso me llaman el hombre araña Por eso, por eso me llaman el hombre araña Y espero que ya se duerma y me le subo por la ventana Espero que ya se duerma y me le subo por la ventana Y espero que ya se duerma y me le subo por la ventana Por eso, por eso, por eso me llaman el hombre araña Y espero que ya se duerma y me le subo por la ventana Y espero que ya se duerma y me le subo por la ventana Por eso, por eso, por eso me llaman el hombre araña Por eso, por eso me llaman el hombre araña Y espero que ya se duerma y me le subo por la ventana Espero que ya se duerma y me le subo por la ventana Música Música Música